Bueno, muy buenas tardes a todos. En realidad, la escuchaba a Pablo hablar durante el salido, me emocionaba un poco, porque yo también lo vi mucho tiempo durante el seminario. Gracias por señalando lo que está raro. Ante todo, quiero dar la bienvenida a nuestra ciudad, a todas las delegaciones presentantes, al cuerpo de árbitros, y a todas las opciones que nos acompañan. Quiero comentarles que esta es una ciudad que siempre hemos analizado, porque son tres grandes virtudes que han tenido. Primero, tiene infraestructura colectiva, respecto al tema que se ha tenido. Segundo, tiene historia. Y tercero, algo muy importante, tiene dirigentes. Si no me pudiesen ser dirigentes, no lo sería posible. Germán, o también a salida de esta ciudad, son de esta ciudad, y ellos son dirigentes muy importantes en nuestra restauración de Vázquez. Quiero agradecerles también a la familia que nos acompañan, que sigan apostando por el deporte. Seguramente que si está sentado acá es porque realmente nos llama algo, porque los convoca. Pero, primeramente, no hay muchos de ustedes sentados mirando el partido va, que son así dos visitantes de la cancha. Que prevenido, un poco al aporte, seguir transmitiéndole a nuestros infantes, a nuestros futuros jóvenes, que sigan haciendo deporte, porque así se construyen las ciudades y las comunidades sanas, a través del deporte. Chicos, decían el manifestante, que el deporte de la provincia, su vivencia, y lo que podría significar, más allá de los resultados, es que le dan a ser todo el poder. Hoy ustedes tienen sueños, sigan trabajando por ellos, pero no se olviden que hoy, en los dos días, nunca van a estar en la cancha jugando, van a ser el ejemplo de otros más pequeños. que seguramente estarán reflejándose en ustedes, o en la cancha de día de mañana, como ustedes están en la ciudad. Disfruten del juego, no se olviden que la vida no termina con esto, si tienen la suerte de llegar a altísimos niveles deportivos, bien, y si no, sean buenos ciudadanos, sean buenos dirigentes, y sigan transmitiendo esto que están haciendo ustedes, a los más pequeños, para tener, vuelvo a lo que aquí es una ciudad que nos es una sociedad, que nos merecemos una sociedad totalmente sana. Y ahí nos tenemos que apostar, creo, los estados, también finalmente en este momento. Así que, muchísimas gracias, gracias por acompañar este evento, esperemos que sigan, acompañando toda la semana, los dirigentes también necesitan el estímulo, de la sociedad, de la comunidad, para seguir produciendo y seguir sobre el mundo. No les quepa la menor duda, que los dirigentes también hay sueños, si no, no están bien. Muchísimas gracias, que disfruten la jornada, un gran tiempo, sí, gracias a todos.